Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos, y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio en silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Bendito el reloj, bendito el reloj, que nos puso puntual ahí. Bendito el reloj, bendita sea tu presencia, bendito Dios por encontrarlos en el camino, y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendito el reloj, 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 bendito el re Oh, 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 benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Y de quitarme esta soledad de mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada, oh, oh, gloria divina de esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloré al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Tú llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, me traduzco el tiempo que perdí. Hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Sí, el tiempo hizo más suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un camino en otra parte, Búscate un camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas subí el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mi, nunca jamás sentí una alegría así. Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunados, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí. Y desde entonces llevo el cielo dentro de mi, nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. No buscaba nada, caminaba sin pensar. Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar, no me lo esperaba y no supe razonar. No encontraba las palabras, ni un momento para hablar. Y tu mirada, me corta la respiración, me quema el andar y me acelera el corazón. Pierdo el control, tengo todo para arriscar, siento que no puedo esperar. Llévalo en tus sueños y no me dejes hasta el final. Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez. Cuando te desatas, ya no sé qué viene después. Siempre dices tanto cuando vuelves a mirar. Pero eres como el aire, imposible de atrapar. Es una estrategia, una intriga y nada más. Voy haciendo que el misterio te descubra más y más. Y tu mirada, me corta la respiración. Me quema el olor y me acelera el corazón. Pierdo el control, tengo todo para arriscar, siento que no puedo esperar. Llévalo en tus sueños y no me dejes hasta el final. Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez. Cuando te desatas, ya no sé qué viene después. Y tu mirada, me corta la respiración. Me quema el olor y me acelera el corazón. Y tu mirada, me corta la respiración. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero ahí y hasta lo espero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla. De tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Cuando me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos. En tus sueños no sigues dormido. Que es verdadero. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Y eso sonrío, sonrío cuando quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor Crucemos esa línea, no queda otra salida Me cansé de amarte Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando Voy solo caminando Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo No puedo tanto Y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar No suspirar No suspirar No suspirar No suspirar Por nada del mundo Su feliz Quisiera perderte Estando tan juntos, si alguien nos separa, que sea la muerte Por nada del mundo, quisiera cambiarte Si estoy deprimido, las penas olvido, con solo mirarte No hay nada más fácil, que comunicarse, contigo en la vida Si yo soy tu amigo, y tú eres mi amiga No hay nada más fácil, que reconciliarse, contigo y el mundo En medio segundo Por nada del mundo Por nada del mundo Podría dejarte Porque tú has nacido, para estar conmigo Y yo para amarte Por nada del mundo Podría olvidarte Si yo soy tu historia, tú eres mi memoria Y punto y aparte No hay nada más fácil, que comunicarse, contigo en la vida Si yo soy tu amigo, y tú eres mi amiga No hay nada más fácil, que reconciliarse, contigo y el mundo En medio segundo No hay nada más fácil, que reconciliarse, contigo y el mundo Si eres como te imagino No tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un remolín Y no hay conjuro, que me salde Si eres como te presiento Estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres De miel por afuera, de fuego por dentro Rojaboca, boca loca Rojaboca, manantial de abeso Dulces besos, se desboca Y al desearte me mantienen preso Rojaboca, me provoca Y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca Está un paso de decir Te quiero Si eres como te soñado Estoy vencido de antemano Rojaboca, boca loca Y sin poner condiciones Feliz, derrotado Me entrego a tus manos Rojaboca, boca loca Rojaboca, manantial de abeso Rojaboca, manantial de abeso Dulces besos, se desboca Y al desearte me mantienen preso Rojaboca, me provoca Y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca Está un paso de decir Te quiero Tengo un corazón Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Caracalar, caracalar, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Que aquí esperando por ti Hasta que tome mi decisión Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Ajá Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue hacer ruido Acércate Hey calladita vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiro Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame no me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mía No me digas que no 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 Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Como dueles Como dueles Y me dueles Y me dueles Amigos o alguien que conocí Seré extraño y el dolor de quemosí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar que ayer me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles, dueles ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor De ese que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Y 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 me despido de ti Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Ay mujer, como haces daño Mira estos celos Mira estos celos Me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar A junta, lo más hermoso Que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a morir, sobre todas las cosas Gracias por ver el video